vale chicos y aquí estamos ya con un primer videazo el día de hoy jueves chicos ya estamos a un pasito de poder llegar a ser tan ansiado fin de semana y bueno chicos aquí está su canal de crono como siempre mostrando cada versión del yuzu que va saliendo el día de hoy chicos tenemos ya la versión 3489 y a ver chicos este sería el blog de cambio que nos trajo el día de hoy el team yuzu ok el primero es en la 3489 donde únicamente tenemos una actualización de un pr anterior de hecho esta actualización de este pr es precisamente este que está aquí que nos trajo la 3488 ahora bien los tres pr nuevos que nos trajo la 3488 son los siguientes el primero vale se trata sobre aquellas aplicaciones que están incrustadas vale dentro lo que vendría siendo el propio yuzu esa aplicación trabaja lo que son los controles donde se implementa ahora lo que es el botón de cancelar luego tenemos otro pr nuevo que trabaja sobre los servicios especialmente el servicio hit donde se implementa esta variable que está aquí ok esto obviamente es a nivel programativo y luego tenemos otro pr que trabaja otro de los servicios que es este servicio el am donde mejora lo que son la selección de estas micro aplicaciones en los perfiles ok así que bueno chicos absolutamente nada significativo por lo menos no a nivel de rendimiento o que no mejor no mejore algún juego en específico ok así que nada chicos este ha sido el triste blog de cambio para el día de hoy pero bueno chicos vamos a seguir jugando como siempre eso sí chicos voy a probar el día de hoy ok ya que el público me lo ha pedido ok entonces bueno me tengo que sacrificar vale yo me estoy sacrificando el día de hoy por ustedes chicos y actualizado los drivers de mi tarjeta ok así que bueno espero espero esto lo tengan en mente chicos que este sacrificio valga por unos like y unas suscripciones ok miren que me lo merezco que me estoy me estoy arriesgando vale me voy a lanzar a la piscina de cocodrilos ok y bueno chicos aquí tenemos vean que acabo de actualizar la versión de los drivers así que bueno sin miedo al éxito ok eso sí chico antes de irnos a jugar a probar estos drivers con la última versión del yuzu como siempre invitarte a que te suscribas al canal le des un buen like a este vídeo sobre todo el día de hoy no que me voy a sacrificar vale voy a voy a a inmolarme yo mismo ahí en el yuzu no vamos a explotar ahí y bueno chicos espero por favor esos buenos like esas suscripciones además de eso chico este invitarte que estás totalmente bueno valga la redundancia invitado a que cualquier duda o consulta la pueda dejar aquí en la caja de comentarios sobre todo en estos temas obviamente el yuzu ryujin xenia ppss pp ppss x2 bueno en fin dejen sus dudas ahí ya saben que la mayoría de mis tutoriales vienen precisamente de las dudas que ustedes tienen ok este y además de eso obviamente que tenemos un canal de discos donde somos ya casi 4000 personas chicos así que estás totalmente invitado a ingresar al disco y que bueno cualquier duda también la puedes ingresar ahí este ahí somos un staff bastante a menos bastante amigable de verdad que hemos formado una digamos una familia bastante amena que este todos ellos están llenos de conocimiento y que seguramente cualquier duda que tengan te pueden contestar ok y bueno chicos obviamente más propaganda para lo que vendría siendo mi página web recuerden chicos que tenemos una página web del canal oficial ok pero no rpg punto con no aquí dando dando lo que vendría siendo la talla no para para ser más ejecutivo y bueno aquí tienen el canal de la página del canal chicos donde yo les he puesto todos los tutoriales más a la mano vale para que los tengan ahí sencillitos no de poder buscar el tutorial que ustedes quieren y bueno y que no se pierdan claro está esos vídeos en los más de 160 vídeos que ya tiene el canal entonces de verdad lo hice con mucho cariño para ustedes así que visítenla para que obviamente mientras más visitas tengan al día esta página se va a ir posicionando no y eso también me ayuda bastante a tener más visibilidad así que nada chicos ahora sí ya terminamos de propaganda vamos a jugar vale vamos a jugar bueno chicos aquí vamos a probar no uno de los juegos que me han indicado no que supuestamente tiene problemas con los últimos drivers de amd que vendría siendo el metro y prime no entonces el remaster vamos a ver si es verdad que tenemos problemas no vamos a vamos a comprobarlo lo tengo en precisión de la gpu lo tengo en alta chicos así que vamos a vamos a a ello no vamos a ver qué tal qué tal va no sé si son problemas de glitch gráficos por ejemplo con el octopat traveller 2 y te digo que con los últimos drivers por lo menos probando la de con otra pc que esa pc tiene una rx 550 y hay ciertos objetos que para padea entonces vamos a ver si aquí este sucede lo mismo no hay están viendo no lo las pues sí chicos esto bueno qué quiere que le diga chicos sea creo que ya 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 vemos el error no yo creo que es bastante visible increíble vale mira ya bueno chicos me acabo de inmolar ok me acabo de qué tristeza a ver chicos vamos a cortar aquí vamos a probar otro juego de hecho vamos a probar el propio octopat traveller 2 para que ustedes vean pero sí chicos o sea ya saben no sirve el metro y prime vale es evidente bueno chicos aquí estamos en el octopat traveller 2 pues sí chicos definitivamente no se puede jugar el metro y prime ok es el remaster con los últimos drivers de amd pues bueno se rompe totalmente el vídeo de hecho tuve que reiniciar la pc lo probé tres veces ok y si o sea con metro y prime se rompe totalmente en la tarjeta vídeo o sea se corrompe el vídeo pues entonces tienes que reiniciar incluso todo pues como vieron en la pantalla se queda así con esos no sea cuadro cuadrículas negras todas extrañas y feas y bueno chicos qué quiere que le diga vale efectivamente no se puede vale o sea los últimos drivers de md pues bueno si estás planeando jugar el metro y prime desiste vale o sea no juegues con los últimos drivers de md ok la verdad que habíamos venido para esta cueva pero tristemente no no podemos contra los así que nada chicos este vamos a ver una de las ciudades que teníamos una explosión de vertex claro esta era aquí vamos a ver si mantenemos esa explosión de vertex con estos drivers de m de nuevo no no espero nada realmente ninguna mejora sin mirar esto ya tenemos las expresiones de verte miren la ya increíble en fin pues seguimos en las mismas chicos o sea pero porque bueno pero por lo menos puedo seguir jugando auto para traves los dos eso eso es bueno que ahora en la 550 si tengo hay ciertos objetos que me titilan con la 550 pero aquí no sea por lo menos en este aquí en la 580 después no me titilan esos drivers pues esos drivers objetos pues ya lo veo igual que con los drivers anteriores realmente no vamos de todas formas vamos a cambiar vamos a dar bueno vamos a en el mar vamos a hacer dos o tres batallitas no hay que este vamos a hacer dos o tres batallitas nada más que para poder aumentar el nivel 87 y más nada no sea increíble como se daña la ala a cada vez que me de esa casa saca una nueva actualización y tocan cualquier cosa de vulcan pues bueno chicos ya es de temer no es increíble increíble a llevar este barquito pirata creo que era nivel 48 también vamos a ver aquí a ver cuántos niveles pueden subir aquí ochete vamos a ver qué podemos conseguir por acá no pues y aquí conseguí la daga divina que es una de las armas para lo que es el la el trabajo de el trabajo de guerrero de armas no en el segundo trabajo que le tengo a hikari entonces claro es una de sus armas divinas la consigues aquí de hecho lanza de la raza ignota a mira amigo yo agarré de hecho en en la otra isla y no sé si era la espada o la daga y también de la raza india vamos a ver lanza en yo no creo que sea más fuerte que la lanza en yo no o sí o sí 595 pero me baja la velocidad bastante abrupto vale se la dejaré a a otro no que que le vaya mejor a ver te han pillado por sorpresa o sea ellos atacan primero pues sí pero por qué ya ya basta vamos a ver ok sí es débil contra el ok vamos a ver pero el otro no es débil contra el fuego se murió fue increíble vamos a decir la revivo antes de no de terminar la batalla 1.500 en serio ok ya le rompí el vamos a hacer presión arcana no sé si de repente vamos a hacerle la luz a ver si el otro es débil contra la luz pues no no es débil contra la luz ya se murieron los otros dos en fin como que vamos a morir aquí pues no ahí está hikari bien bien lástima que se murieron los otros tres y el único que va a recibir experiencia es hikari aunque no es mucha nada más esa cantidad de experiencia es increíble creo que aquí tampoco vamos a poder subir de nivel chicos bueno pero sí o sea por lo menos el octo para traballer 2 con los últimos driver va bien o sea va igual que con los drivers anteriores así que no me quejo por lo menos con el octo para traballer 2 pero si les indico chicos que no vayan a jugar en metroid prime vale no vayan a jugar metroid prime con los últimos drivers porque ya ven que se rompe los drivers de vídeo o sea se rompe el vídeo y tienes que sí o sí reiniciar la pc ok así que nada chicos espero les haya gustado te haya servido y nos vemos como siempre en el próximo vídeo hasta la próxima chao 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 Gracias.